El problema se hace evidente en las calles. La basura domiciliaria se acumula generando la incomodidad de los vecinos que reclaman un trabajo más continuo y eficiente en cuanto a la recolección que desde hace días está a cargo de una empresa tercerizada. Y yo suelo recibir una vez a la semana nomás la basura, el recolector de basura. Y creo que viernes. ¿Vienen de forma constante o de vez en cuando? No. Cuando hay basura ven y entran. Por ejemplo en mi calle no entran nada. ¿Y si se junta mucho cómo hacen ustedes? Mi patrón suele llamar. Yo le aviso que no viene más. Y por ejemplo hace 15 días que no viene le digo y entonces él llama a la municipalidad y pide que se pase a recoger. Yo particularmente estoy en varios grupos acá de San Bernardino. El grupo de WhatsApp, redes sociales y muchas veces estoy viendo todo tipo de quejas. La verdad ya sea la basura que se está tirando en Patio Valdío, no se pasa a recoger los residuos de los hogares. Otro de los problemas que deben sortear los pobladores es la escasez de agua en plena ola de altas temperaturas. Denuncian que ya presentaron sus quejas en reiteradas ocasiones sin obtener una respuesta útil a sus reclamos. Y esto es verano tras verano. Todos los veranos se sufre de la falta de agua, el suministro no llega bien y la excusa que pusieron la vez pasada en SAP de que es por medidores tapados y demás cosas ya no va, porque la mayoría de la gente al ver que tiene problemas de agua revisa sus conexiones y no es cierto realmente que es por medidores tapados y demás cosas. Es ya porque el suministro no alcanza, no abastece y nunca se trata del problema como se debe. ¡Gracias!